Hola Peralta y Víctor Óscar Peñata Y no lo dejan de bailar Mi vallenato es tan divino Te acompaña en tu camino Y te pone a bailar A bailar Es un ritmo de locura Tiene mucha sabrosura Y te hace más feliz Más feliz Escándalo Escándalo Cuando toquen los inquietos Todo se pone contento Es un escándalo Lo bailan suavecito Lo bailan apretado Lo bailan mis amigos Si están enamorados Escándalo Escándalo Cuando toquen los inquietos Todo se pone contento Es un escándalo Mis amigos Erika Plata Leo Mendoza Y Hernán Cugia Villazón En San Juan Vivas Ortiz Henry Placón Y Dagoberto Díaz Nuestros inquietos Sones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video